Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Telmo Irureta alude al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad en su discurso de los Goya y la respuesta en redes sociales es inmediata. Irureta tiene derecho a muchas cosas, explican las feministas de Castilla y León. El sexo es un deseo, misma idea en distintos mensajes. Ni tener sexo ni tener hijos es un derecho. Se lleva al Goya mejor actor revelación por la película La consagración de la primavera, una cinta que trata sobre la denominada asistencia sexual. Una práctica que critican activistas, feministas y filósofas como Ana Poyán porque se trata, dicen, de prostitución encubierta. Tener relaciones sexuales exige el deseo por ambas partes y reciprocidad por parte de las dos personas. Algo que ni en la película ni en la prostitución ocurre. El gusto no lo tengo aceptado. Tú también eres muy guapa. La joven de esta película accede a relaciones sexuales por necesidad y como esta hay otros ejemplos en el cine que justifican el sexo por dinero. Lo que yo lo bendigo, sobre todo como feminista y secundariamente como persona con discapacidad, es el derecho a ser tratada con dignidad. Y que ninguna circunstancia personal pueda justificar la explotación sexual.